Bueno chicos, ¿y cuántos son? Una banda 15 15 Una banda, bien, eh, gracias Bueno, bueno 15, eh... Y los 15 están desde siempre o hay integrantes nuevos? Epa Vamos Es delicado el tema Se fue rotando Se fue rotando No, hay gente que se fue, hay gente que por ahí murió, no sé Bueno, mentira Lamentablemente las dos cosas Lamentablemente las dos cosas, le pegué Le pegué Sí, ¿querés que hablemos de eso, Leo? No era tanta la data que te tenían que pasar, ¿verdad? Viste, salió el baterista, lo del árbitro y bueno Japa, hay gente que se fue, hay gente que por ahí murió, no sé Bueno, mentira Lamentablemente las dos cosas No era tanta la data que te tenían que pasar, ¿verdad?